Internet a un paso de tu casa La naturaleza es una de las riquezas más hermosas de nuestro país Mintic y su operador Skynet de Colombia tienen como objetivo en el proyecto Kioscos Vive Digital ayudar a las personas de todos los rincones del país a protegerla y usar sus recursos de manera responsable Con las herramientas del kiosco Vive Digital ahora contamos en nuestra sede con un proyecto a futuro Mi proyecto será conocido con el nombre de Sembrando hacia el futuro con los pequeños de mi vereda La profesora Dolimara aquí utiliza el computador, busca información en Wikipedia, mira también videos de Youtube redacta todo en Word, saca sus cuentas en Excel Lo quiero llevar a algo que ellos vean y ya empiecen a ver la parte del factor económico que pueden tener ellos Con sus huerticas escolares y en la casa Todo lo que ella aprende, todo lo que ella hace, le explica a sus niños para que tengan conocimiento de todo lo que ella hace y puedan aprender Las lombrices las sembramos para que ya nos den el abono Nosotros le echamos lo de las cáscaras de huevos, las frutas En la vereda Pamplonita, Monte Grande, gracias al kiosco Vive Digital, los niños y niñas aman el campo Me gusta ayudar a la profesora en lo de los lombricultivos Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital para la gente